De nuevo chicos, pues nada, primero de nada me acabo de dar cuenta revisando un poco los vídeos y tal que me estoy equivocando un poco de concepto, lo siento, pido disculpas al primer curso que estoy grabando así en YouTube y bueno, estas cosas pues pasan facturas. El tema, esto de por ejemplo vaya mi índice de vídeo esto sería más para la vista de cursos, no de categoría, pero no pasa nada no pasa nada porque lo vamos a reutilizar, ¿vale? Esa me ha ido un poco a mí la cabeza en este sentido pero bueno, no pasa nada porque lo vamos a reutilizar y de hecho nos vamos a poner con eso para dejarlo bien planteado y ya después seguir con otras cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma nos vamos a crear, vamos a crear aquí antes que nada un activity en blanco que le vamos a llamar Curses Activity ¿Vale? No quiero saber nada de eso de menú tampoco eso me lo he dejado porque me va a hacer falta en el futuro tenemos de base adapter no, perdón, de base adapter no de, ¿cómo se llamaba el nuestro? base activity, perdón aquí si implementamos método, este de aquí vaya.activityCurses vale, se esconde en vivo aquí vale podemos coger lo del toolbar no sé si esto también creo que también vamos a ver vale tenemos aquí el Curses Activity perfecto vamos a ver vamos a ver esto lo borramos también vale ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer lo siguiente aquí también vamos a tener prácticamente lo mismo un list view y tal esto va a ser Curses Activity y ¿dónde vas? venga activity.cursesActivity esto también lo podemos cambiar en el otro lado que al cambiar el nombre Categories me he dado cuenta que se ha quedado aquí MainActivity ¿vale? vale vale vale, tienes el color tenemos el toolbar list view esto sería de Curses vale vale esto funciona bien vale y tenemos el molde donde está CustomAdapter este era verdad si este era vamos a copiarlo y vamos a decirle CustomAdapter Curses vale Curses lo dejamos habrá que cambiarle aquí algunas cosas vale Categoría Curses Detail Foto Singular perdón me quiero entretener mucho en esto vale ya tenemos el adaptado de Cursos y ahora el de Categoría es el que tendríamos que que tendríamos que modificar que modificar que podremos que podremos lo de Categoría igual que podremos venga de Categoría que podremos d